de la mañana con 48 minutos a 12 minutos de despedir la revista, pero antes vamos a hablar acerca de Click, tecnología y ciencia, información que nosotros tenemos aquí para ofrecerle todos los lunes, miércoles y viernes, por si acaso ustedes pueden alistarse justamente con estos temas. Y hablamos de estar ahí en casita también, atentos, acerca de la NASA, ya que lanza un platillo volador para probar el aterrizaje en Marte. La agencia espacial de la NASA probó con éxito una nueva tecnología que podría usarse para que aterricen naves espaciales en Marte. Un globo de helio experimental lanzó una nave en forma de platillo al desacelerar supersónico de baja densidad a una velocidad supersónica a una altitud de hasta 55 kilómetros sobre la Tierra, donde el ambiente es similar a la delgada atmósfera marciana. Al descender se abrió un escudo en forma de rosquilla y un enorme paracaídas para frenar el platillo volador antes del amerizaje en el Océano Pacífico. Se espera que este sistema permita el aterrizaje en Marte de naves para pesadas e incluso de astronautas. El lanzamiento hacia la estratosfera efectuado, bueno, va a ser efectuado desde Hawái, cuando ha sido postergado también durante seis meses debido a los vientos. Este fue como un simulacro entonces de cómo se debería de aterrizar en Marte a través de un globo en el Océano Pacífico. Ojalá y el resultado de la investigación sea positiva y llegue en buen estado físico el platillo volador. Que aterricen bien en Marte entonces. En este caso están probando con un globo aerostático o de helio, que es lo que se ha probado enviando o lanzando hasta el Océano Pacífico, justamente desde la altitud de 55 kilómetros. Lo mismo sería lo que ocurriría justamente en Marte. Esta sería la próxima prueba. Bueno, esta es la segunda y la próxima ya no va a ser pruebas, sino directamente hasta Marte este platillo volador. Bueno, pues que llegue a buen puerto el platillo y no se quede en el medio, no sea adaptado por un... Por un ovni. Por un ovni. Lo dices por la música que tenemos. Sí. Bueno, sí, esperemos que llegue hasta Marte y así también poder conocer un poquito más de esa atmósfera. Sí, realmente. Siempre son buenos, es bueno conocer los diferentes adelantos técnicos que están teniendo lugar en varios países porque en algún momento va a salir alguna noticia que tenga que ver con descubrimiento de nuevas condiciones atmosféricas, nuevas condiciones geográficas, climáticas, en este... digamos que sea en cualquier lugar del universo, no específicamente en un lugar, pero sí se van a descubrir, se van a seguir descubriendo diferentes características de lo que sucede fuera, más allá. Fuera de nuestro planeta, ¿no? Pruebas, pruebas y más pruebas. Esta es la muestra de que, bueno, los seres humanos no nos podemos quedar tranquilos. Al menos sabemos que en la NASA están intentando mucho más. Han mandado ya, no es la primera vez que intentan llegar a Marte. Veamos si esta vez se tienen suerte. Por supuesto, tenemos que asegurarnos de que hay alguien más. Es decir, siempre queda aquellos deseos de conocer y de seguir descubriendo porque sentimos que no nos sentimos solos, valga la redundancia, que hay alguien más. Por tanto, la constante investigación va a apoyar a que en algún momento salgan noticias nuevas sobre el tema. Bien, llegó la hora de despedirnos en pleno viernes. Yo quiero agradecer a Román y que como ustedes ya saben que pueden hacer sus pedidos a través del Facebook o también por WhatsApp, esta tienda virtual desde Cochabamba. Hagan sus pedidos, les recomiendo porque les llega hasta la puerta de su casa. Gracias a Román y Mora. También agradecerle, por supuesto, a Valenciaga. Usted lo encuentra en el Apedor Sarasari 6 de Agosto, edificio Gimani 2, donde van a encontrar a los mejores, pero los mejores encargados de su belleza con el estilo que caracteriza a Valenciaga con la actualidad, los colores y los mejores, por supuesto, resultados. Ella está bailando a los clásicos. Dijimos que hoy íbamos a bailar clásicos. Y hemos traído expresos precisamente para recordar. Para que baile. Para que baile y además el clásico más. Que más nos gusta, ¿no? Pero sin duda alguna, sin duda alguna, el clásico de los clásicos, de Espresso, es aquella canción que nos ha hecho disfrutar hace un rato un buen fragmentito, porque les cuento que hasta ha llegado a varios lugares del mundo y bueno, pues se tuvo el asunto también de conocerlo desde pequeñita, de conocer el tema y de disfrutar, por supuesto, con el maestro. Bueno, con el maestro que llora, ¿no? Porque al final llora, pues, porque se está alejando de ella. Bueno, así son, así es la vida. Así son. Así son, como fieles al primer maestro. Bueno, nos despedimos en este viernes. Que pase una linda tarde, que pase un hermoso día, también un hermoso fin de semana, como siempre le recomendamos todo el cariño del mundo, siempre con respeto, con educación. Sonría, además, que es muy importante, no solamente para los demás, sino también para uno mismo, así es una buena manera de poder crear nuestras propias personas. Así es, nos encontramos nuevamente el lunes a las 7 en punto de la mañana por Avia Yala Televisión. Pueden, por supuesto, escribirnos al Face Vamos Bolivia a nuestro correo electrónico Avia Yala. Bueno, vamos bolivia, aviayala, arroba gmail punto com. También puedes revisar nuevamente la revista en Avia Yala Televisión YouTube. Pueden encontrar todas las revistas de la semana. Y como siempre, me despido con un abrazo psicológico a la distancia y con un beso enorme para todas aquellas personas que siempre nos siguen. Un abrazo de dos en dos de la canción. Sé que no me vieron tomar, menos por un amor, pero la amargura que siento es más fuerte que la de este licor. Sé que de nada servirá, esto nada cambiará. Para mí tú moriste y mataste mi corazón. Yo sé que el tiempo curará las heridas de mi corazón. De dos en dos de la canción. Pero ahora quiero tomar, para borrar este amor. De dos en dos de la canción. De dos en dos vienen a mí esa cerveza que calma mi dolor. De dos en dos vienen a mi corazón. De dos en dos vienen a mí esa cerveza que calma mi dolor. De dos en dos vienen a mí esa cerveza que calma mi dolor. De dos en dos vienen a mí esa cerveza que calma mi dolor. De dos en dos vienen a mí esa cerveza que calma mi dolor. Sé que no me vieron tomar, menos por un amor Pero la amargura que siento es más fuerte que la de este licor Sé que de nada servirá, que esto nada cambiará Para mí tú moriste y mataste mi corazón Yo sé que el tiempo curará las heridas de mi corazón Pero ahora quiero tomar, para vos dar este amor De dos en dos vienen a mí Esas cervezas que calman mi dolor De dos en dos tienen también Las malditas traicioneras que fueron mi corazón De dos en dos vienen a mí Esas cervezas que calman mi dolor De dos en dos vienen también Las malditas traicioneras que fueron con mi corazón De dos en dos vienen a mí Esas cervezas que calman mi dolor De dos en dos vienen a mí Las malditas traicioneras que fueron con mi corazón De dos en dos vienen a mí Esas cervezas que calman mi dolor De dos en dos vienen también Las malditas traicioneras que fueron con mi corazón De dos en dos vienen a mí ¡Gracias! ¡Gracias! Apia yala Televisión, un continente de culturas. ¡Gracias! ¡Gracias!